Hay una casa al final de la calle, es un poco vieja y nunca da el sol, pero no da miedo, todos la conocen, es la divertida. Casa del terror, del terror, del terror, del terror, del terror, donde los fantasmas somos amigos, ven a la casa del terror, donde con los luchos nos reímos un montón. Todos los días de Halloween hay fiesta, puedes venir mal, falta invitación, trae tu vista y también los caramelos a la divertida. Casa del terror, del terror, del terror, del terror, del terror, del terror. ¡Genial! Ha sido una aventura terroríficamente divertida. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!